¡Muy buenas caballeros y amazonas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión Y quiero hablar hoy de nuevo de Pokémon Legendas Arceus Que hace cosa de un par de días, más o menos, pues hubo un vídeo No sé si fue un vídeo, si fue un mini Pokémon direct, no sé qué es lo que fue Pero la cosa que fue en diferido, lo pusieron directamente subido Y el cual, pues bueno, tenía una duración de unos 13 minutos Y yo en un principio no quería verlo, puesto que yo ya me conozco el modus operandi de Pokémon Company A la hora de promocionar un nuevo juego de Pokémon Y es que cuando le queda un mes, una semana para su lanzamiento Empiezan a lanzarte trailers uno tras otro, tras otro, tras otro Que al final, cuando sale el juego a la venta, te han spoileado todo el juego Y para evitar eso, digo, pues mira, no lo voy a ver Pero bueno, me estuviste recomendando algunos y nada más por Twitter Que lo pregunté, ¿no? Que tal iba por el tema de los spoilers Y me dijisteis que no tenía, que de la historia, que no decían nada Que era más bien de las mecánicas y todo esto Y me animé ayer y dije, venga va, que me lo voy a ver, me lo voy a ver Y ostras, ostras, ahora sí, ahora sí que puedo decir Que primero, es un vídeo explicativo de promoción En el que no te hacen spoiler de la historia Bien Pokémon, bien vamos aprendiendo Fue más de gameplay, de cómo son las mecánicas Algo más inmersivo de lo que sería dentro de lo que son las mecánicas del juego Pero sobre todo, bien, porque ahora sí, ahora sí Este ha sido el vídeo que me ha hecho el click que necesitaba Para Pokémon Legendas Arceus No para Pokémon Legendas Arceus El click que necesitaba para Pokémon, yo que sé, de los últimos 10, 12 años Yo ya lo sabéis, yo lo he comentado muchas veces Para mí Pokémon, joder, Pokémon forma parte de mi vida Quien me conoce desde hace ya muchos años Amigos míos, saben cómo era yo con Pokémon O sea, era enfermedad pura Pero enfermedad pura, para mí Pokémon era Jesucristo Y sin embargo, con los años Se ha ido quedando a un segundo plano Un segundo plano, incluso ya Apenas le di importancia, tengo el Pokémon O sea, el diamante Y sí, lo he estado jugando y demás Pero vale, un juego más de Pokémon Es eso, ¿no? Tiene su cosita, pero bueno, por lo general Un poco cansado Y este Pokémon Legendas Arceus, ahora sí Ya, ahora sí que me tiene emocionado De verdad que me tiene emocionado No voy a decir que tenga el hype por las nubes Porque no Pero sí que por lo menos estoy esperanzado Que eso es lo que yo necesito con Pokémon Con lo que he estado viendo Con este juego Que de verdad, a mí Bueno, por todo lo que se ha visto en este vídeo Me ha cautivado en varios aspectos El primero El mundo El cómo se representa el mundo Ya dijeron que iba a ser más que mundo abierto Más que de exploración de rutas Iba a ser algo más parecido A Monster Hunter Es decir, vamos a tener una ciudad central Que en este caso es Villa Jubileo Que luego ya sabéis que en el futuro En Hoy sería Ciudad Jubileo Y aquí vamos a tener Villa Jubileo Que va a ser el centro neurológico De, en fin, de todo lo que es el movimiento De las misiones y demás Y a partir de ahí Pues nos moveremos en diferentes biomas En diferentes entornos Para hacer nuestras diferentes misiones Para continuar nuestra misión principal Y lo primero de todo Es que no han dicho nada De la misión principal Y lo agradezco Quiero que lo dejen Para que lo descubramos por nosotros mismos Pero la cosa pinta muy bien A mí lo primero que me ha llamado mucho la atención Es lo orgánico que se ve Pokémon Por fin se ve un mundo de Pokémon orgánico Un mundo que te lo crees Que cuando estás ahí Parecerá una tontería Pero eso de estar jugando a un juego de Pokémon Que tengas la cámara desde arriba Siguiendo O así un poquito de lado Pero que estés siguiendo Al personaje Y que tú no puedas mover la cámara Que no puedas inspeccionar Y interactuar con el entorno De esa manera A mí ya era una cosa Que me tenía quemado A mí ya era una cosa Que ya me tenía muy cansado En Pokémon Spad y Escudo Es así Bueno, sí Que tenemos la zona silvestre y demás Sí Sí Pero no es lo mismo Aquí es De verdad Que tienes esa sensación Coño Como lo que sería un juego de aventuras Un Zelda Joder Tú tienes un Zelda Que es de Tocorina of Time Hace ya Veintipico años De verdad Puedes mover Interactuar Incluso un trozo de parada Un árbol Una piedra Lo que sea Lo puedes hacer Y eso no se podía hacer en Pokémon Y yo lo echaba mucho en falta Porque para mí Pokémon Sí, Pokémon será Un RPG Turnos Estrategia Y todo eso Pero para mí es algo más Pokémon cuando yo lo vivía Desde sus inicios Para mí era una aventura Yo quería vivir esa aventura Quería formar parte de ese mundo De ese universo Y eso es lo que por fin Hace este Pokémon Legendas Arceus Con lo que hemos visto De este vídeo Y le tengo muchas ganas Vemos la interacción Con diferentes Pokémon Que podemos pasar Por al lado de ellos Como se ha visto Los Bidus Pues los Bidus Son una especie Calmada, relajada Alegre Pues bueno Están ahí No nos atacan Luego tendremos Otros Pokémon Más asustadizos Como los Starling Que se han estado viendo Luego tendremos otros Que serán Más agresivos Es decir Cada uno Pues tendrá Sus diferentes comportamientos En función de su propia naturaleza Y no naturaleza De osada Afable Alegre Miedosa No Naturaleza de la especie Que eso es lo que yo pedía ¿No? Esa interacción con el mundo Y es algo Que de verdad Me ha gustado mucho Como se ve Como puede estar A cámara acompañando Al personaje Como la podemos rotar Ahora quiero ver esto Voy a explorar Voy a tirar por allí A ver que es lo que hay Eso es lo que yo quería De Pokémon Eso es lo que yo Iba buscando Luego tenemos Sobre todo El hecho de como A la hora de atrapar A los Pokémon ¿No? Que si por ejemplo Nosotros como propio entrenador Pues nosotros podremos lanzarles Objetos para Enfurecerlos O para Algo parecido Como sería la zona Safari Algo así Que si Bolsita para calmarlos O enfurecerlos Dependiendo Luego le lanzaremos Una Pokébol Y lo atraparemos Y ya está Y si no podemos atraparlos Tenemos la opción De lanzar la Pokébol De nuestro Pokémon E iniciar un combate Para debilitarlo Y así tenerlo más fácil Para atrapar Me encanta Esa idea De decir Joder Todo es Más natural Más orgánico Más real Esto es Lo que yo Iba buscando Esto es Lo que cuando yo llevo Tantos años Diciendo que Pokémon necesita Su celda Abrazado de Wild Era esto Era algo Que tú hicieras Es con Pokémon Pero sin perder La esencia Pokémon Es decir Ofréceme algo Completamente diferente Una nueva aventura Una forma de hacerlo Pero sin perder La esencia Pokémon Aquí Lo estamos viendo De verdad Que me ha gustado mucho Sobre todo Que también El propio entrenador Sufra Digamos Los movimientos Sufra Los ataques De los Pokémon Porque si se encuentra Un Pokémon agresivo Pues coja El entrenador Y Y por lo menos Si no puede esquivar Un ataque Pues sufra Los daños El entrenador También Es que es algo natural Es que si estamos luchando Contra Como se vio Por ejemplo En el trailer Un Garchomp Un Garchomp Coge y hace terremoto Y nosotros estamos Con nuestro propio Pokémon Vamos a poner Por ejemplo Tenemos a Osawat Que se ve Que es uno de los iniciales Si Osawat recibe El terremoto Y nosotros Estamos al lado Pues normal Que nosotros Recibamos el daño También Que pasa Que se ha quedado El epicentro Y el terremoto Solo para el Pokémon Que está aquí A dos metros de nosotros Y a nosotros No nos afecta Pues a nosotros Nos afecta también Esas mierdas Me han encantado Eso de que Si nosotros Perdemos contra un Pokémon Nos desmayaremos Perderemos objetos Y demás Como pasa en Monster Hunter Que aquí en cierto modo Me parece bien Que Monster Hunter Haya servido De en cierto modo De inspiración Para Pokémon Se habla mucho De Zelda Brazos de Wilde Yo veo más inspiración En Monster Hunter Que en Zelda Brazos de Wilde De verdad lo digo Pero A mi Todo eso Me ha gustado Luego También tenemos El tema De todo lo que son Los objetos De como podemos ir Farmeándolos Y demás Y vamos por ahí Vamos Que si vemos una roca Pues lanzamos por ejemplo Nuestro Pokémon O un mineral Lo rompe Y podemos obtener Ese mineral Para nosotros Para luego en fin Podremos hacer Pokémon Podremos hacer pociones Podremos hacer Lo que quiera Que necesitemos nosotros Eso Me ha gustado Mucho Pero también Otra de las cosas Que a mi Me han molado El tema De la Pokédex Por ejemplo Ahora es como una especie De libreta En la que nosotros Vamos dibujando al Pokémon Porque estamos en una época Antigua En la que no existían Todavía las Pokédex Actuales Y nosotros lo vamos dibujando Si no hemos capturado Ya se colorea Ya no se queda en blanco Y negro Podremos ver ahí Otras cosas De lo que son Sus gustos Y demás A mi eso me ha gustado mucho Y sobre todo Sobre todo Y esto lo comenté En el último vídeo Que hablaba de Pokémon Legendas Arceus Las misiones secundarias Las misiones secundarias Y nos lo han confirmado Que vamos a tener Misiones secundarias Me vuela la cabeza Pensar ahora Desde Digamos Desde Desde el graderío Que Pokémon Sea un RPG Y no tenga Misiones secundarias Llevamos 8 generaciones De Pokémon 8 generaciones Y no tengamos Misiones secundarias La única misión secundaria Es Uy Me apetece tener Un Jinx Si tienes un Abra Me lo cambias Y ya Y el Abra Gracias a que está En la ruta de al lado Para que no tengas Que perderte mucho Ni entretenerte demasiado Y eso era lo máximo Que había de misiones secundarias En Pokémon Ahora Vamos a tener Un montón de habitantes NPCs Que nos van a mandar Misiones secundarias Que van a querer esto Que van a querer lo otro Misiones secundarias En un principio Pero es una sencilla Como por ejemplo Atrapar a un Pokémon En específico O atrapar a un número De Pokémon De una especie Para poder estudiarlas O luchar Y debilitar A lo mejor En una zona Que están teniendo Conflicto Y con problemas Y debilitar eso Son misiones secundarias Es decir Joder Bien Misiones secundarias Que se complementarán Con la misión principal Y nosotros Podremos decidir Si queremos continuar Con la misión principal O la secundaria Vamos Lo que es de toda la vida Un RPG Eso en Pokémon Años pidiendo algo de esto Y por fin lo vamos a tener Por fin lo vamos a tener Luego el tema De los combates Con los Pokémon Que ya les he comentado Que si salen algunos Pokémon Que serán más agresivos Que serán tal Y eso me gusta bien La interacción que haya Tanto con el propio Pokémon Con el propio personaje nuestro El entrenador Es decir Le afectarán Los movimientos que hagan Que si sale un World Rain Porque por ejemplo Que se ha visto World Rain En el Así con los ojos rojos Que sería como un Pokémon Alpha Más agresivo Más fuerte Si hace por ejemplo Una Ventisca O hace un Surf Un movimiento Que sea Grande Que no sea algo en específico Que afecte al Pokémon Que no sea por ejemplo Rayo y hielo Y le da al Pokémon No Sino que sea Ventisca Que es algo más Global Nos afecte a nosotros también Y que si nosotros Caemos en el combate Antes que el Pokémon Hemos perdido Me flipa a mí esa cosa A mí me ha flipado mucho Pero luego el tema De los movimientos Otra novedad Importante Muy importante Que es Lo de los movimientos Rápidos O fuertes Más o menos Así es lo que han dicho La cosa es Que nosotros tenemos Un movimiento Pokémon Entonces nosotros tenemos Nuestros cuatro movimientos Y cada uno de ellos Pues nosotros podremos elegir Si queremos que sea Un movimiento normal Que sea rápido O que sea contundente Fuerte Esto dependerá Pues bueno También en el momento Del turno Que nosotros ataquemos Es decir Un movimiento normal Pues es el movimiento De toda la vida Luego elegirlo Si queremos que sea rápido Hará que ataquemos Más rápido Con ese movimiento Pero restará Menos daño Al Pokémon rival Y si queremos Que sea contundente Tardaremos más En ejecutar ese movimiento Pero hará más daño Al Pokémon rival Y esto también dependerá De si nosotros Paralizamos al rival Por ejemplo Le hacemos un onda trueno Como ya es más lento Pues a lo mejor Podremos aprovechar En hacer movimientos Más contundentes Sin perder esa velocidad De ataque Genial Sinceramente Genial Me parece una maravilla Esto me parece La mayor novedad En cuanto a los combates Pokémon Yo creo que es Desde las megas evoluciones Esto lo de los gigamax Lo de los movimientos Z O sea Nada No tiene nada que ver Con esto Esto Es una novedad Realmente importante Dentro de lo que es El combate Pokémon Esto Estamos teniendo una cosa Que dependiendo Incluso también Que si nosotros Realizamos estos movimientos Que sean más rápidos O más contundentes Gastarán más o menos Puntos de poder Otra maravilla Que me ha parecido Es decir ¿Por qué tiene que gastar El mismo punto de poder Una pistola agua Que un hiperrayo? Por ejemplo ¿No? Pues aquí tenemos En esto que lo han puesto De movimiento contundente O rápido Que gastará más puntos de poder Dependiendo de lo que hagamos Me parece perfecto Si vas a hacer un movimiento Mucho más contundente Mucho más agresivo Gastarán más puntos de poder Bravo O sea Bravo Todo lo que he estado viendo Ha sido Bravo Game Freak Bien Por fin Por fin se atreven Con hacer algo diferente Por fin se atreven Con hacer algo distinto A lo que llevamos viendo En 8 generaciones En 25 años De Pokémon Y que queréis que os diga La gente que llevamos jugando A Pokémon Desde los inicios Pero desde los inicios De verdad Como en mi caso Pokémon Rojo y Azul Que llevo jugando a Pokémon Todas las generaciones No me he saltado ni Las he jugado a todas Pero cada vez a menos Cada vez con menos Ilusión Cada vez con menos Expectativas Porque al fin y al cabo Es siempre lo mismo Joder Por fin Y de la mano de Game Freak De los propios creadores Tenemos un juego Que propone Algo completamente Nuevo y revolucionario Dentro de la saga Pokémon Y es lo que tenemos que celebrar Y no La tontería del otro día Cuando se estuvo hablando Tanto de lo que es El apartado gráfico Que si No es un juego Que sea lo más puntero A nivel gráfico Ni muchísimo menos No lo es Me gustaría que lo fuese más Por supuesto Túpate Claro que me gustaría Pero a mi Yo lo que celebro No es Si es mejor o peor Gráficamente Es las novedades Que ofrecen Ya no solamente jugables Sino lo que es Todas las bases de Pokémon Todas las bases de Pokémon De lo que es un juego de Pokémon Hacer una revolución Hacer Su Breath of the Wild Como yo decía muchas veces Y aquí Por fin Lo tenemos De verdad Muy Muy contento Con lo que se nos viene Dentro de dos semanas Aproximadamente Que tenemos el juego Menos de dos semanas ya Y con ilusión Con ilusión He de reconocer Que este vídeo Como ya digo Que no quería verlo En un principio Ha sido el que me ha hecho El click De decir Hostias Vale Ahora sí Ahora sí que veo Esas intenciones reales De ofrecer algo nuevo En Pokémon Y esto Aunque sea un spin-off Aunque esto sea un spin-off Espero de verdad Que esto Cale bien Que sobre todo Cale y guste A los jugadores Y que esto sirva De precedente Para la novena generación De Pokémon Y que se vean Y se sufran De verdad A esos cambios Que necesita Lo que es La saga principal De verdad lo digo Ojalá Esto Signifique Que se vienen cambios De verdad Después de 25 años En la franquicia Pokémon Así que nada más Dejadme abajo vosotros En los comentarios Que opináis Que os ha parecido vosotros Estos nuevos cambios Estas novedades Que ofrece Pokémon Legendas Arceus Y nada Que como siempre os digo Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!